Música Empezamos bien el día con la risa de Patricia Hola, buenas ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos viendo Otra vez Patri por aquí ¿Cómo editas mis vídeos? Literal Literal Ay, este es el más... Iba, es que es el más... Este es el más... ¿El más? ¿El más? Sí, sí Patri por aquí Es un Patri por aquí Patri por aquí Porque nada más que salgo yo Pues yo, ¿no? Bueno, pero un poco La importante La importante es ella Espera Me bajó un poco la silla Para salir en el plano Pues vamos muy tarde Porque hoy es el día del Christmas Son las 11 de la mañana Estoy editando el vídeo de hoy Y en dos horas Si son puntuales Llegará a la trupe Berta en principio Me ha dicho que estaba cambiando ahora Y que cuando acabara vendría Pero... Vale Y hay que... Bueno, tampoco hay que hacer nada Porque los canelones Los he comprado de estos de bandeja Hay que hacer la sopa Pero bueno, la sopa Cuando te digan que salen Sí, porque... Bueno, y yo incluso Echaría los galets En el momento que entren por la puerta Porque entre que nos sentamos Si no... Bueno, pero los galets Tardan, ¿no? Son 10... 12... ¿Son de los grandes? No, he comprado los normales Ah, vale 12 minutos Vale, vale Entre que... Jajaja Podemos hacer un poco el pica pica Y tal Yo creo que... Bueno, pero hay que editar el vídeo Eh, vestirse y maquillarse Hacer los crackers ¿Vamos a hacer los arbolitos? No, pasando No Pasando Y... 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 Bueno, y poner la mesa Y esas cosas Sí Pero bueno Tienes que lavar la oreja de la perra Sí Y tienes que publicar eso del trabajo Oh, fuck Vale Tal vez ¿Quién es que está de vuelta? 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 ¡Hola! ¡Hola! Estamos de... ¿Qué te ha lanzado el voto? ¿Qué te ha lanzado el voto? ¿Making off? ¿El qué? ¿El pelo? Sí Con el voto Es que no quiero, literal, arrancarlo Como estás haciendo tú No lo he arrancao No se ha habido crunch Ya está Sesión de peluquería ¡Qué guapa ahora mismo! ¿Has visto? Este es el nuevo look Christmas lunch 2021 ¡Esto son tendencias Navidad! ¡Esto son tendencias Navidad! ¡Esto son tendencias Navidad! ¡Esto es lo sé! Pues nada, no vamos tarde ni nada Son menos 10 Pero no es igual Pero ni siquiera han salido O no han dicho nada ¡Ah, no lo sé! Otra pregunta ¿Qué las quieres? ¿Que salgan para afuera O chafaitas? Chafaitas Chafaitas ¡Ahora, no he dejado! Chafaitas Lo que me hacía ¡Vocera,nova! ¡Vocera! ¡Vocera,nova! ¡Ahora! LAMAS ¡Jáster sonore ¡Gracias! 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 O sea, a mi Patreon ha hecho estas más... ¡Estás súper servida! ¡Ya! ¡Revela tus secretos! ¿Qué? ¡Lhumus! No, pero revela tus secretos... ¿Lhumus o Lumos? Lo otro digas en Lumos ¿Revela tus secretos en el mapa del Merodeador? ¡Sí! Mira, para que no truques a la cámara, ¿eh? Porque si no... Pots, después le pongo el Grinch en la cara Es verdad que en la intro sale como un Grinch También, también... Me encanta Ya, el año pasado puso un poco el árbol conmigo Este año me puso una cara de asco cuando le dije Yo lo puse... ¿Dónde vas poniendo el árbol? A día 5 ¡Yo lo puse con yo nieve! ¡What! ¿Qué coño a día 5? A día 25 de noviembre No, cariño, antes Pues vale, mejor me lo pongo Mediados de noviembre ¿Noviembre? Es que tenía que grabar vlogs y cosas ya Y tenía que aparecer... ¡Noviembre! 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 Sí que tenía que ir al árbol porque recuerdo levantarte para que tú pusieras la estrella No, primero se la puso a tot tot Ponemos la otra encima y entonces cortamos las ramitas Pero ponle mucho, ¿eh? Claro Claro Ahora te jodas Súbete Sí, suda No, nada, nada Porque vamos a desperdiciar masa Y subiéndose al sofá Ya nos lo imaginamos Vamos a hacer un cojín con un poco Te estás grabando esto, ¿no? Sí No te fías un poco... ¡Qué asco! Pero no primero tendrías que haber hecho la forma de... Ya me acuerdo porque creíamos que tenía forma de estrella el del año pasado ¿Has estado ocupando? Porque en el medio teníamos cortes de estrellas ¡On fire, baby! Estamos spicy, ¿eh? La imagen ahora Oh my, Chris ¿Qué pasa? Hay que repartirlo No, me viene muy fácil ¿Pero todo el bote? Pero seguro que fue el año pasado Ah, sí, sí Vale, fue el año pasado ¿Tú es el flashback? No Que metimos el flashback Eso viene... Eso viene... Eso viene de... De mi... De mi memoria... Es unos mágicos, ¿verdad? Eso, eh No, 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 no... Él ya está Quedarse el flashback El flashback Gracias por ver el video.